Campamento Pumas. Exclusiva en los campamentos. En la línea telefónica de los campamentos, Andrés Lilini, entrenador de los Pumas. ¿Cómo estás, Andrés? Te saluda a Juan Carlos Úñiga. Buenas tardes. Juan Carlos, todo muy bien. ¿Qué dice? Adiós, acá. ¿Qué dice Acapulco? ¿Todo bien? Sí, sí. Cansado, aunque no corro cansado. Dicen que en el mar la vida es más sabrosa, Andrés. Dicen, ¿eh? Pero para vivir, no para venir a correr. Andrés, mi primera pregunta sería, ¿cómo va? ¿Cómo va esta pretemporada? ¿Cómo detectas al equipo? ¿Altas, bajas? Ya está el Chino Huerta, ya está reportado al Drete. ¿Cómo ves al plantel de cara a lo que será la próxima campaña, no? Con unos Pumas que, pues bueno, vienen de un duro golpe de haber perdido esa final. Otra vez se van jugadores que venían siendo protagonistas, el caso de Alan Mosso. Pero, pues ahí está el gran Lilini rescatando siempre al equipo. Mira, Juan Carlos, bien. Jugadores que yo había pedido, que la directiva pudo acercarse a traernos. Así que, contentos, más allá de las bajas, que siempre sabemos que en este club existen, porque así es la forma, y uno está de acuerdo. Llenar rápido esos espacios, este periodo de pretemporada me va a servir mucho para, más allá de la carga física que se hace, trabajar mucho con ellos. Porque, bueno, tenemos que ser competitivos, tenemos que mejorar lo hecho. Lo que venimos haciendo en el torneo local lo tenemos que mejorar. Y este tiene que ser el semestre. Oye, Andrés, ¿está amarrado ya lo de Gustavo del Petre como nuevo jugador de Pumas? Me dijo el presidente que está a detalles. Entonces, de que suceda, está negociando la parte final. ¿Tú lo conocías, te lo recomendaron, ya lo tenías visto? No, no, yo lo conocía, lo vengo siguiendo desde que él juega en Torque, en Uruguay. Es un jugador que siempre nos había interesado, por diferentes situaciones no se había podido concretar. Ahora lo fuimos a buscar y, bueno, lo que te decía, el presidente pudo negociar, o está terminando de negociar con estudiantes, que es el dueño de su carta la posibilidad de que venga lo más rápido posible. ¿Es un nueve nominal como tal? Es un acompañante de un centro delantero. Él ha jugado tanto con dos puntas y siendo un segunda punta, o ha jugado por detrás de los dos puntas. Entonces, es un chico que sí, es un delantero que puede jugar acompañándolo, o puede jugar con dos centros delanteros. ¿Cómo le va, entrenador? Saludos, buenas tardes. Gracias, Gerardo Melinda, de acá. Oiga, la verdad, yo tengo un montón de preguntas, espero que me alcance, ¿verdad? Porque también hay que darle chance a los compañeros, ¿no? Para que también te pregunten, entrenador. Bueno, yo de entrada, ¿qué pretendes con este chico Huerta, que tuvo pocos minutos en su anterior equipo? También con Aldrete, que es un futbolista que ya también está experimentado, entrado en años. Y si nos puedes comentar el tema de Juan Ignacio Dineno, si es verdad que podría ser negociado, que lo van a renovar. ¿Cómo va eso, entrenador? Hola, buenas tardes. Mira, primero lo de Huerta, yo... Es un chico que a mí me interesa mucho, primero por lo dócil que es para adaptarse tanto a jugar por dentro como por fuera. En un partido amistoso que nosotros tuvimos hace dos meses en Fresno, fui a tomar un café con Leaño, con Mitchell, y hablábamos del jugador, de sus condiciones. Yo, el presidente nuestro, se lo había pedido para levantar un poco la competencia interna, en un puesto que nosotros tenemos alternativas de cantera, pero solamente una. Entonces, más allá de la negociación con Musu, se lo había pedido, porque creo que hay alguien... Es alguien que yo... Se me adapta a lo que uno quiere, y el cuerpo técnico creo que le podemos sacar mejor rendimiento seguramente de lo que él venía teniendo de minutos de juego. En el caso de Adrián, yo lo conozco a toda la vida, de mi paso por Monarcas Morelia, en un partido de tercera edición, cuando él tenía 14 años, lo vi, y se incorporó a la institución e hizo toda su carrera conmigo en Fuerzas Básicas, necesitaba experiencia. Tengo a Jero Rodríguez ahí que arrastra un problema en los tendones y le cuesta salir de esa lesión. Estoy viendo si la podemos sacar adelante, pero entonces me quedaba sin alguien ahí. Quería alguien de experiencia, habíamos quedado de acuerdo con el presidente y con Mejía Barón. Les dije que primero miremos el mercado local para después incorporar a alguien, me gustaba traer más mexicanos. Y bueno, optamos por él, un chico de experiencia que ha salido campeón, nos hace falta experiencia, nos hace falta gente que nos ayude con canteranos, por eso también él está vigente, ha jugado todos los partidos en Cruz Azul, Reynoso lo ha usado en línea de 5 como central también por izquierda, así que bueno, es un chico que eso es lo que me aporta. En el caso de Juan Ignacio, tengo entendido que el presidente me dijo que la situación es clara, más allá de que esté negociando su contrato, salvo de que como todo en el fútbol, no pase algo fuera de lo normal en el precio, Juan Ignacio va a seguir con nosotros porque así me lo dijo mi presidente. Profesor Lilini, ¿cómo está? Le mando un fuerte abrazo, Vladimir García. Pues siguiendo en esta línea, este profe, lo veo muy contento con lo que está llegando a Pumas para reforzar al equipo, qué bueno que da certeza sobre lo de Dineno, esperemos que pronto llegue esa renovación, me parece que es un, además de un muy buen delantero, pues es alguien que se ha identificado mucho con la afición de Pumas, ¿no? Y los ojos están por supuesto en él, en que se quede o al menos ese es lo que pide la afición, pero ¿qué le falta, profe? De pronto nosotros decimos en la mesa de discusión que aunque le desarmen el equipo y se lo pongan otra vez en ceros, usted lo levanta y usted los hace competitivos y usted los hace ahí ilusionar a la afición y se ha quedado muy cerca de conseguir grandes cosas, pero ¿qué le hace falta para terminar de armar ese rompecabezas que hoy pues haga a la afición de Pumas ilusionarse con cumplir objetivos? Mira, yo creo que más allá de las incorporaciones que hasta ahora son buenas y si viene este chico del prete, yo creo que tendríamos el salto de calidad que uno busca por los que se han ido, ¿no? Nosotros creo que gran parte pasa por el cuerpo técnico, por mí, necesitamos defender mejor, nosotros fue un equipo nuestro que en muchos partidos quizás el golpe por golpe porque nosotros lo llevamos a eso a los partidos, de ir a buscarlos, no tenemos la medida de a lo mejor cerrarlos, eso lo voy aprendiendo, ya lo hemos aprendido después de tantas batallas perdidas porque así es, entonces creo que tenemos que ser más sólidos en este torneo mexicano donde hay dos torneos en uno, que es la fase regular y la liguilla, uno tiene que aprender de que el punto a veces sirve para sumar al final, para no entrar de última y estar sacando cuentas y hacer lo que hizo el grupo, noche cero y casi esas cosas porque no siempre se puede hacer eso en el fútbol. Entonces no hay que vender ilusiones falsas, tenemos que ser más sólidos, tenemos que ser más... Defensivamente no nos pueden hacer tantos goles, en eso estamos trabajando y creo que ahí es la base para lo que viene. ¿Qué tal, profe Lilini? Un gusto saludarlo acá desde la pretemporada de Chivas, Jesús Hernández, a sus órdenes. Te quiero decir algo, profe, no te quiero asustar, pero el chino Huerta es el que pone la música, es el que pone los apodos, el que hace los stickers, el que hace las jodas, ahí te lo encargo el chinito Huerta. Ah, gran chico, rápido se adaptó, había hablado con él ya antes de la pretemporada, así que más vale que no me ponga un sobrenombre a mí, es lo único que espero. No, a Bucetich le hace los stickers, ni te quiero avisar, ¿eh? Estás avisado, Andrés, estás avisado, profesor. Te quiero preguntar, ¿qué jugo le podemos sacar? Porque el chinito Huerta lo conocimos desde las básicas acá, acá era 9, en la 17 era 9-9, y después en Morelia como que lo tiraron a los costados y funcionó muy bien. ¿Qué puedes hacer para recuperar esa versión del Morelia del chinito, profe? Yo creo que esa fue la mejor versión del chino, cuando jugó por fuera en Morelia, algo en Mazatlán. Yo creo que es un jugador que lo que mejor tiene es el duelo individual, hay que ponerlo rápido en duelos individuales. Y por fuera con la banda es cuando más espacios tiene. Nosotros teniendo siempre los delanteros que tenemos, si los administramos de centros o de pelota al área, todo es más fácil. Entonces yo creo que esa es la variante y la condición que él mejor tiene. Entrenador, el torneo pasado, el torneo pasado, bueno, según nos enteramos, que hubo cierta dificultad para renovar, para que tú renovaras con universidad. No sé si es verdad o es mentira, pero pues entiendo que hubo por ahí alguna duda para quedarse con el equipo. Eso por una parte. Y luego la otra, entrenador, ¿qué has ganado en Pumas? O sea, más allá de llegar a final y de estar en semifinales y lo de la CONCACAMPIONS, ¿tú en especial qué crees que has ganado en Pumas? Te cuento lo de mi renovación. Nunca estuvo en duda porque no hubo ninguna especulación, primero de dinero, porque lo que me ofrecen es, para mí está muy bien, desde un primer momento. Solamente eran los tiempos que yo le había dicho a Preci de que no quería como una excusa decir está pensando en su renovación y deja de lado el equipo con lo que estamos jugando. Entonces le dije, mire, Preci, cuando termina, usted me dice dónde hay que poner a firme y yo firmo si ustedes están contentos. Si ustedes no están contentos, usted sabe que yo acá agarré para ayudar. Y el doctor Mejía Barón siempre me lo venía diciendo, transmitiéndome esta idea de que el proyecto y, por favor, no hay que pensar en nada raro. Entonces terminó lo de la CONCACAMPIONS, lamentablemente, como terminó, y a los dos días fui y firmé sin ningún problema. Todo lo que se especuló realmente nunca estuvo sobre la mesa, ni de un lado ni del otro, por lo menos lo que me hicieron saber. Yo te doy mi franqueza de mi lado jamás. Lo que aprendí, se te va haciendo la piel cada vez más de cocodrilo, aprendés muchas cosas, principalmente de lo que es estrictamente cancha, aprendés esto que te decía, cerrar los partidos. Hubo partidos, por ejemplo, el de Tigres, de local, donde teníamos el control de partidos antes de 70 minutos y perdimos en los últimos 20. Saber esas cosas, que los rivales aquí tienen grandes capacidades y el partido dura 95 minutos, y nosotros tenemos que jugar 95 minutos. He aprendido también en la gestión, aprendo mucho del jugador. El jugador me vuelca muchas enseñanzas día a día, porque yo soy alguien de fuerzas básicas, donde la formación está siempre en mi cabeza, y acá, por supuesto que hay que mezclar eso con un trato humano un poco más adulto, porque algunos ya tienen un camino recorrido. Entonces eso también en la gestión uno va aprendiendo muchas cosas. Creo que esos son los puntos más medulares en mi enseñanza. Perdón, Andrés, perdón. Si me dejas una más, Juan Carlos, perdón. Sí, adelante, adelante. Andrés, ¿consideras que eres mejor entrenador con la llegada de Miguel Mejía Barón a Pumas? El doctor lo que me aporta es, en los momentos difíciles, donde por ahí el barco se sacude, es tranquilidad. Es una persona que tenemos un mismo concepto. Primero está el ser humano y después el futbolista. Si el ser humano lo tenemos bien, seguramente va a rendir mucho más como futbolista. Nos llevamos de acuerdo en eso. Él se identifica mucho con sus inicios en mí. Entonces ahí tenemos un ida y vuelta bastante importante. Él me dice que no, pero creo que todavía está vigente como para dirigir. Pero él me dijo que ya hace tiempo que no quiere más esto. Entonces aprovecho continuamente su experiencia. Oye, Andrés, a ver, vas a tener ciertos dilemas, ¿no? Porque, pues vaya, tienes jugadores que duplican posiciones. De entrada tienes dos porteros, me parece muy parejos, ¿no? Los dos suplentes, tanto Alcalá como Julio. Tienes dos laterales izquierdos, veteranos, ¿no? Chispa y Aldrete. Vaya, tienes un tremendo, dirían por ahí, quilombo, ¿no? En ese tipo de posiciones. Pero también la gente de Universidad Nacional, los que le van a Pumas, insisten mucho en el tema de, oye, la cantera va a seguir debutando jugadores. ¿Cuántos jugadores has debutado, Andrés? ¿Catorce, quince, dieciséis jugadores? Mira, te cuento. Yo creo que es un año... Catorce jugadores debutamos en estos dos años que estamos acá, de los cuales dos se pudieron vender, que son Alan y Eric. Yo creo que es un año de consolidación. El lugar de Mossos lo va a ocupar un canterano. Bueno, los centrales que compiten con Freire y con Paller Morty son de cantera. El volante central le vamos a tener que dar minutos a Trigos. Tenemos a Jesús Rivas y a Rubalcaba en la selección. En estos momentos, cuando a Tulum, que tienen que tener más minutos. Entonces, la cantera nunca la puedo dejar de lado. Hoy somos veinticuatro jugadores acá en Acapulco, de los cuales catorce son formados en casa. Entonces, no puedo dejarla de lado porque es una parte medular. El día que yo la deje de lado por algunas situaciones es el día que ya no voy a estar. El proyecto es ese. Confían en mí por eso y no voy a traicionar esas cosas jamás. No sé si voy a debutar muchos, porque ya creo que en esa parte estamos bien, le hemos dado posibilidades. Ahora viene lo más difícil, que es consolidarnos. Profe, otra vez Vladimir de este lado. Bueno, me parece importante lo que acaba de mencionar. Este es un año de consolidación, una temporada de consolidación. Es cierto, ya muchos cumplieron ese proceso formativo. Ahora están en primera. Catorce jugadores, me parece una cifra a destacar en el fútbol mexicano, en un equipo del fútbol mexicano. Año de consolidación. Dentro de esa consolidación, ¿está algún objetivo, casi obligación, platicada con la directiva, de que este año, esta temporada, se tenga un título para la institución? ¿O este año de consolidación podría sostenerse con base en buenos números, buena campaña, buenos goles, puntos obtenidos, etcétera? ¿Por dónde va el año de consolidación? ¿Con un título? Sí, yo creo que sí. Yo creo que nosotros tenemos que meternos primero a la liguilla entre los primeros ocho. Es el objetivo que nos hemos puesto, que nos vamos a... que estamos trazando. No podemos estar renegando de cómo lo venimos, a lo mejor, haciendo por la cantidad de cosas que nos fueron sucediendo y acomodarnos. Y bueno, el año pasado, dos torneos. Pero no, tenemos que ser más sólidos, meternos y después intentar jugar la final a como dé lugar, porque... porque no la merece. Se la merece el grupo. Es demasiado el camino que estamos recorriendo. Hemos estado muy cerca. Hemos tenido estos sabores tan amargos. La afición merece que nosotros. Y el club merece que nosotros le devolvamos eso. Y creo que ese es la consolidación. De acuerdo. Oye, Andrés, y nada más rapidísimo para la gente que nos escucha, que tiene esa duda. ¿En qué consta una pretemporada en la playa? Porque yo hace poco platicábamos con un preparador físico y nos decía que, digo, ya ahora con los métodos actuales que hay y los ejercicios, tampoco es que marque mucha diferencia ser pretemporada en la playa. No lo sé, tú dínoslo. Y está además, bueno, ahí con ustedes, Ariel González, ¿no? Que tiene toda la experiencia del mundo en la preparación física. Mira, a mí me gustaba volver a lo tradicional. Por eso le dije a Ariel que en su momento me ayudó, me decía Brown, a convencerlo de que vuelva, mi cuerpo técnico que tengo es casi todo hecho en CEU, en la cantera, gente que empezó conmigo. Entonces le dije a Ariel que tratemos de volver a lo tradicional, una fuerte pretemporada en el aspecto físico, donde se intercala la parte de arena, gimnasio y el campo de golf, y yo a la tarde la cancha con también con una carga muy fuerte de cancha. Son 12 días que vamos a tener así y porque sí creo que también esto te forja una mentalidad, ¿no? El estar continuamente bajo este cansancio, estas presiones, nos levantamos muy temprano. Yo creo que eso también ayuda a dar un ejemplo de lo que es después lo que uno pide, el esfuerzo, la garra, la continuidad en el juego, en la agresividad deportiva y esas cosas. Entonces hemos vuelto a eso, la estamos pasando bien, pero bueno, el trabajo sí es sumamente duro, los métodos nuevos seguramente aportarán otras cosas, pero sí en esa fue una situación mía que quise volver a algo más tradicional, que me dio resultados, que he visto que dio muchos resultados y bueno, espero que sea lo mismo. Oye Andrés, ¿ya hay chance de así tardecita libre o oigan muchachos, hoy sí, pues pueden destapar una, no sé, pues una cervecita o algo o o no, no lo permite eso Andrés? No, no, no hubo días libres, no hubo, les cocinamos un asado el día domingo al mediodía, donde vino el plantel de Femenil y y Puma hasta abajo que estábamos, comimos todos juntos, pero después no, 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 no dimos ni noches libres ni días libres porque creo que, te vuelvo a repetir, tenemos que estar enfocado porque no se nos puede escapar ningún detalle este año. Entrenador, ¿cómo, cómo va a ser la estrategia? Digo, no sé si variará, tú, tú no lo dirás, pero se viene un torneo atípico por lo corto, porque también la Copa del Mundo será, pues, noviembre, diciembre y hay fechas dobles y hay, hay, este, pues, se comprime la competencia. ¿Vas a, vas a rotar mucho a futbolistas o no le vas a mover mucho a eso, entrenador? Lo ideal sería no rotar mucho porque la competencia va a ser una sola. Buscar un once ideal y tratar de consolidarlo. La rotación se va a dar en caso de, de no tener el nivel necesario al futbolista, ¿no? Pero lo ideal, en mi cabeza estaría formar un once ideal y darle continuidad porque creo que es lo que más te acerca a los funcionamientos buenos, ¿no? El equipo. Entonces, sí crear una buena competencia, que es lo que estamos creando, y después aprovecharla los que mejores estén y el mayor tiempo posible juntos. Pues, Andrés, la verdad, te agradecemos mucho estos minutos que nos regalas para los campamentos aquí en W Deportes. Entonces, ya con Gustavo del Petre, en caso de que se cierre el fichaje, ¿cierras tú también ya tu ventana de fichajes o estás buscando algo más? No, no. Yo creo que con Gustavo estaríamos, si se da todo muy bien, estaríamos completos para afrontarlo. Lo que viene ya queda poco tiempo, entonces eso sería lo ideal. Oye, y la última, Andrés, ¿qué le hicieron al arbitraje? Porque yo veo que a Pumas como que le tienen mala hazaña ahí en los árbitros del fútbol mexicano. Digo que son malitos para todos, pero con Pumas particularmente muy rara, ¿no? La cosa. Mira, no sé qué le hicimos, no hemos sido favorecidos, pero como decís, al final, en algún momento somos perjudicados todos los equipos, en algunos momentos menos. Lo que sí estamos mentalizados y continuamente yo hablando con los jugadores como mis ayudantes, es de que no se puede estar dependiendo como una excusa de un árbitro o de una equivocación de un árbitro o del VAR y esas cosas, pues si no nos vamos a volver locos. Nos tenemos que dejar a jugar. Si jugamos mejor, creo que vamos a tener menos chance que el árbitro nos perjudique. Pues Andrés, te mandamos un abrazo, gracias y éxito en esta temporada que está ya por arrancar. Gracias como todo. Un abrazo muy grande a todos. Gracias. Ahí están las palabras de Andrés Lini, técnico de los Pumas.